A César quiere deslocarle una pierna, porque él está como duro. Estos lentes los promociono arroba Elber Pérez. Sobre todo si los lentes no tienen fórmula y son solo para posturar. Daniela Salazar Presenta Conociendo y descubriendo el maravilloso mundo de la moda. Chicos, hoy nos encontramos acá en TNU Radio porque estamos haciendo una sección fotográfica y le vamos a preguntar al fotógrafo del 1 al 10 cuándo le da a las chicas de Milenia. Eiber, del 1 al 10 cuánto le das a Gabriel en poses? En poses, bueno, mira, hoy está un poquito más rígido de lo usual, entonces le doy como un 3. Y en atuendo? En al 2 le doy 0. Y en atuendo? Pero en atuendo sí está mejor, está fresco, está cómodo. Él siempre se viste. Me gusta, entonces yo le doy como un 7.5. Mariana, si ves esto, por favor, te necesitamos para que se suelte. Y esos lentes. Estos son de Aigle. Gabriel, del 1 al 10 cuánto le das a César? Mira, como lo están ayudando y se ve bien en esas poses, le voy a dar un 6. Pero sin ayuda le daría un 2. Y en vestuario? En vestuario yo creo que copino que no innova mucho. Sin embargo, lo veo elegante, así que le voy a dar un 5. Pero en esa pose. Eiber, del 1 al 10 cuánto le das a César en poses? A César que deslocarle una pierna, porque le está como duro. Yo creo que el cuerpo entero, ok? ¿Cuánto le das? Bueno, le doy de poses, con dirección de Deyson, le doy un 6, porque me gustó la lanzada primera. César, del 1 al 10, cuánto le das a la producción? Siempre la veo igual, aunque no, siempre es la misma crítica, así que es 0. Bueno, un 3, maybe 4. Deyson, del 1 al 10, cuánto le das a Eiber? Yo le doy un 8. En pose, en pose. Y en estilo, en outfit? Wow, le daría un sólido 9, la verdad. Voy. Liz Mar, del 1 al 10 en pose, cuánto le das a Eiber? A Eiber? 10. 10. También lo quiero. Y en atuendo? En atuendo. Estabas para T clásicos, yo 8. 8. Eiber, del 1 al 10, cuánto le das a la producción? A la producción, hoy le doy los 10 puntos a Deyson, porque me gusta mucho cómo está trabajando hoy. Ok, gracias. José, el productor de esta sección fotográfica, ¿qué te parece toda la producción? Bueno, 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 chévere, los chicos siempre son súper proactivos, siempre están en esa disposición de crear, de hacer cosas diferentes y sobre todo para tu programa, que sean cosas que sean hermosas, que estéticamente sean agradables al tema de la vista. Creo que bueno, que eso es súper positivo. Cuánto, un poco utilizando ese conteo, ese inventario que vas a estar utilizando, ¿tú cuánto le das a la sesión de fotos del 1 al 10? Yo le doy un 10 totalmente, porque los ánimos y el estilo que nosotros tenemos es indispensable. Entonces, yo le doy un 10, ¿y tú? ¿Un porcentaje del 1 al 10? Yo le daría como... vamos a hablar en incógnita. Ok. Ok, vamos a hablar en incógnita para no abrir susceptibilidades, pero todo muy buena. Muy, 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 muy buena. Estos lentes los promociono, arroba Elber Pérez, arroba Elber, contáctenlo, él es oftalmólogo, es oftalmólogo, es oftalmólogo, y entonces los puedo asesorar en todo lo que tiene que ver con el tema de los lentes. Y Berniela... Sobre todo si los lentes no tienen fórmula, porque son solo para postular. Sí, por eso es que él es un oftalmólogo, que es oftalmólogo y oftalmólogo. Arroba Elber Pérez, ya saben, ¿ok? Porque es oftalmólogo. A usar el teléfono de Cristian. Chicos, y esto fue Conociendo y Descubriendo el maravilloso mundo... ¡De la moda! Este es un programa de la Fundación Valores con Glamour y Millennial Chic.